¿Qué es la represión que ha habido durante el espacio de tiempo? La primera represión, gran represión que hubo fue el primer aniversario. En el primer aniversario la policía gaseó también a la salida del funeral que se daba de recuerdo en el primer aniversario en la Catedral Nueva de Vitoria y gaseó a toda la muchedumbre que salía, que era muchísima, y reprimió duramente aquel duelo. Posteriormente, todos los años, prácticamente no ha habido año donde no había represión policial. Parece ser que las reivindicaciones de justicia, de derechos y demás que se hacían todos los años, molestaba a algún sector político institucional. Yo me acuerdo, por ejemplo, porque lo sufrí en Miss Carnés en el año 2006. Fue un año, era un año muy bonito, era el 30 aniversario. Las actividades que estábamos haciendo estaban saliendo a la perfección. Se estaba rodando el documental La Revolta Permanente. Había venido Lluís Jack para cantar en Zurbano el Campanadas Amor, ese requiem tan maravilloso que tiene, juntamente con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y con el Orfeón Donostierra. Nos estaban desbordando la cantidad de gente que quería asistir. La venta de entradas ya estaba todo agotado. Y bueno, pues ese día a la mañana en el Parlamento Vasco hubo una declaración institucional reconociéndonos como víctimas del terrorismo y en una declaración en la que se exigía al gobierno español que nos trataría como tales, que nos reconocería en la ley de víctimas del terrorismo. Y a la tarde, pues en la manifestación, la asociación tomó la decisión de salir con una icurriña con crespón negro y las fotos de dos personas que estaban presas por su militancia en ETA, pero que habían muerto en extrañas circunstancias en los días anteriores. Igor Angulo y Roberto Saiz habían muerto en prisión. Igor Angulo decían que había sido un suicidio y Roberto Saiz, Baru, pues decían, bueno, había muerto por una negligencia médica porque murió de un ataque, de un infarto, un ataque al corazón, cuando ya venía durante tiempo antes quejándose de esas dolencias y no había tenido una atención adecuada. Nosotros no entrábamos en por qué estaban encarcelados, por qué estaban en prisión. Nosotros sí lo único que pedíamos con aquel tipo de protesta era reivindicar la verdadera causa de la muerte. Los familiares querían saber la causa certera, no se creían en principio la versión oficial y por eso nosotros que veníamos reivindicando verdad para unos hechos ocurridos 30 años antes, nos pareció oportuno en ese año reivindicar también la causa verdadera de aquellas muertes y las responsabilidades de aquellas muertes. Pues la Policía Autónoma, bajo el pretexto de una orden de la Audiencia Nacional, paró la manifestación, cargó contra la manifestación. Las dos personas de la asociación que llevábamos la Icurriña sufrimos lesiones, así como otras muchas personas que sufrieron también la represión y diversas lesiones. A mí me dieron un pelotazo a boca a jarro, me romperon el tabique nasal, estuve con magulladuras por todo el cuerpo, fuimos detenidos, fuimos llevados a la comisaría de la Archancha. Yo pedí asistencia médica porque tenía el tabique nasal roto, me llevaron al hospital, me atendieron, tuve que escuchar vejaciones por parte de la Archancha. Aparte de ponerme el himno nacional en los móviles, iba todo el rato esposao, tuve que soportar vejaciones hacia Lluís ya por parte de la Archancha. Decían que en toda la familia se había una oveja negra y este por Lluís ya decían que era una oveja negra de su familia y que se había dedicado a escribir canciones para los muertos. Luego también fue duro que una vez en el hospital me querían dejar ingresado y les dije que informarían a la familia del estado en que estaba, que no estaba mal, que estaba bien, pero que bueno, tenía que estar ingresado. La policía autonómica dijo que hasta que no saldía del hospital no había ningún tipo de comunicación con la familia. Por eso me vi obligado a pedir el alta voluntaria del hospital. No me dejaban en el hospital, pero yo sí que pedí el alta voluntaria porque creía necesario que mi compañera y mis hijos, que eran de corta edad, con 10, 12 años, supieran de cómo estaba yo. Volví al calabozo, estuve toda la noche en el calabozo con la preocupación de cómo había salido tanto el concierto como el fin de la manifestación y al día siguiente, tras pasar por la juez de guardia, pues bueno, fuimos puestos en libertad, no sin cargos, atentado a la autoridad, desórdenes públicos, un montón, una retaila de acusaciones. Ese atestado de policial por parte de la Archancha derivó en unos actos, acabó en la Audiencia Nacional, acusados de enaltecimiento de terrorismo. También tuvimos que ir ese mismo año a la Audiencia Nacional a declarar ante el juez del Olmo. Milagrosamente el juez dictaminó que estábamos ejerciendo nuestra libertad de expresión y fuimos asueltos, ¿no? Pero a pesar de eso, aquí siguió el atestado de la Archancha, tuvimos que estar tres años, tres años y medio firmando cada 15 días en los juzgados. No podíamos salir de Gasteiz, sino era con un permiso expreso. Y finalmente, y gracias al vídeo que grabaron, que recogía la agresión, no nuestra a la policía, sino de la policía a nosotros, pues fuimos asueltos, ¿no? A día de hoy, pues más allá de reconocer lo que habían hecho, pues la policía autonómica ni las instituciones ninguna ha pedido disculpas por aquella atrocidad. Y posteriormente también todas las movilizaciones que ha habido, especialmente por un sector muy importante a día de hoy, como es el de la juventud, que está tomando conciencia de que hay que retomar aquella lucha, una lucha que se dio en el 1976, pero que es necesario retomar en el día de hoy, porque ellos son principalmente esa juventud la que está sufriendo las consecuencias de ese capital atroz, de esa voracidad, de ese capitalismo que está perjudicando claramente a la juventud. Y ese sector que está luchando en ese sentido también está viendo cómo se está reprimiendo duramente, ¿no? En el 2012 también, una manifestación al final de la propiamente dicha del 3 de marzo, que recorrió las calles de Gasteiz y acabó en el gobierno civil con cinco ataúdes a modo de expresión pidiendo justicia, pues también fue duramente reprimida por la policía autonómica, fueron detenidos algunos jóvenes, incluso algunos tuvieron que pasar por los juzgados. El 3 de marzo yo creo que es molesto para mucha gente, el 3 de marzo la lucha que se llevó entonces, pero la lucha también que se mantiene hoy en día, ¿no? Denunciar vulneraciones de derechos, denunciar cierres de periódicos, denunciar ilegalizaciones de partidos, denunciar graves conflictos laborales como fue el de Caballito en su día, o otros conflictos laborales a día de hoy, pues parece que escuecen algunos sectores y están actuando como actuaron en 1976. Aquel movimiento de 1976 era contrario a los intereses que se habían marcado, aquella reforma que habían marcado y actuaron como actuaron, tanto por las instituciones políticas de aquel momento, como por el hostigamiento que les estaban dando desde la patronal, y hoy día pues están actuando de la misma manera, ¿no? Es la historia que se repite cuando es algo molesto para unos intereses, pues se actúa en la dirección para cortar con esa lucha. Pero bueno, nosotros creemos que esa es la lucha que hay que seguir, que con la solidaridad, recuperando aquella solidaridad de entonces y aplicándola a día de hoy, es la única forma de conseguir los objetivos. Aquí en Gasteiz, sí, porque la labor que se está haciendo de concienciación, de difusión, de ir desde hace muchos años por los centros de enseñanza, no ya porque se nos ocurría a nosotros, sí, sino a petición precisamente de los propios estudiantes, ¿no? Quien más, quien menos en su casa ha tenido algún afecto por el 3 de marzo, sabía lo que había pasado, pero lo querían conocer de primera mano, en Icastolas, en Mendevaldea, en Nolavide, aquí en Coldomichelena, han sido muchísimos los institutos Icastolas y demás que nos llamaban para dar charlas y demás, ¿no? Al principio no teníamos ningún tipo de herramienta, luego hemos ido preparando esas herramientas documentales, unidades didácticas, a día de hoy está el recorrido por Zaramaga, una visita guiada a través de unos audioguías, y la gente joven está interesada en seguir y profundizar en aquel conocimiento, ¿no? Nos llena, vamos, de satisfacción que el trabajo que se está llevando desde la asociación esté prendiendo en la gente joven y que ese interés por conocer y por aplicar aquellos métodos tan horizontales de lucha pues sigan haciéndose a día de hoy, ¿no? Hay que tener en cuenta en este sentido que el 3 de marzo dejó una huella muy grande en la ciudad, ¿no? En todos los sectores, en sectores sociales, en sectores de todo tipo. Y entonces, pues bueno, eso sí que se conoce en Gasteiz, también es verdad que en algunos sectores que no quieren conocer no se conoce, si no hay interés por conocer algo no lo vas a conocer nunca, pero sí que hay una carencia fuera de Gasteiz. En Euskal Herria aún y todo sí que se conoce más, pero son multitud de los lugares en los que nos llaman para dar charlas y también son muchos los lugares del Estado Español que nos llaman, ¿no? Y ahí sí que el desconocimiento es mayor, ¿no? Últimamente nos estamos dando cuenta que precisamente a raíz de la orden de extradición de la jueza argentina María Servine de Cubría, de la orden de extradición de Martín Villa, nos estamos dando cuenta de que se están enterando de lo que hizo Martín Villa por lo cual hay una orden de extradición, ¿no? Entonces eso nos está viniendo bien porque Martín Villa en el Estado Español es el responsable de la matanza de Gasteiz. ¿Y qué fue la matanza de Gasteiz? Eso es lo que les da pie para enterarse de lo que fue la matanza de Gasteiz y nos están llamando a dar charlas por diferentes lugares del Estado. Las condiciones de entonces no se van a dar a día de hoy las condiciones políticas, ¿eh? Quieras que no hoy, entre comillas, gozamos de una democracia de la que no se gozaba en aquel momento, ¿no? Allí estábamos en un pozo negro que aquello sí que te animaba más a salir a la calle y a reivindicar derechos, libertades, una democracia plena también unido a unas condiciones dignas de trabajo en las cuales eran denigrantes, ¿no? Esa conjunción no se va a dar a día de hoy pero sí que las condiciones laborales, sociales, de recortes económicos y demás pues eso sí que está aquí, ¿no? Lo que pasa es que el capital también es muy listo, ¿no? Nos ha imbuido en un consumismo atroz, no sé, nos tiene agarrado con hipotecas con préstamos para el coche, con cosas de esas que a la gente le hace ser más reacia a la hora de reivindicar en la calle esas, denunciar esas condiciones en las que está viviendo, ¿no? Hoy pesa más el no salir a una huelga por lo que me supone por los 100 o 200 euros que le va a suponer el día de huelga que por lo que podría conseguir si habría esa solidaridad, esa unión, ¿no? Si entre todos saldríamos a la calle y reivindicando, otra cosa sería, ¿no? De todas formas, la gente se está concienciando de que la única forma de conseguir las cosas es salir a la calle y más en este momento actual en el que, vamos, está cogiendo la derecha y ultraderecha, está cogiendo unos aires que, vamos, que muy difíciles de soportar, ¿no? Entonces, esto puede ser un acicate más para darse cuenta de que si no actuamos en la dirección correspondiente, pues nos van a venir una regresión total en todos los sentidos ya no solamente en cuestiones laborales, sino también en cuestiones de retroceso político que nos va a retrotraer, pues bueno, a las dictaduras de Franco y demás, ¿no? Si no le ponemos un para potente desde la sociedad democrática, pues eso va a ser difícil de controlar y por eso, vamos, hay que animar a la gente a que retome aquel espíritu del 3 de marzo, vamos a salir a la calle, vamos a reivindicar nuestros derechos en todos los sentidos y que eso obligue tanto a la clase empresarial como a la clase política a ir por el camino adecuado.